Coño papi, esperando tu llamada desde hace rato. Llegaron las máquinas, sí. Pero hay un problema. Están vacías. Vacías, papi. Hay que hablar con esa gente porque en verdad está rara la cosa. Ok, dale. Yo estoy esperando el tipo del hombre a los chavos que tiene que estar viniendo por ahí. Dale papito, tú sabes que yo no me debo. Estírense hoy que contra todo puedo. Y no me dejo, yo no me dejo. No sientan el fuego, por esto muero. No me dejo, yo no me dejo. No sientan el fuego, ya que por esto muero. Seguro no pensaban que yo iba a meterle de esta manera. Pero todos estos chamatitos no sabían que lo que yo fui por crema. Así que aguántate, mejor modo toca resignate. Tú no quieres nada conmigo, será mejor que tú lo pienses. Quítate. Ellos no se imaginaron de lo que yo estoy hecho. Se enfocaron, se tiraron como rey de la selva al acecho. Sus aires de grandeza le tienen hinchado el pecho. Ahora se quedan chiquititos justificándose y como lo saco por el techo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que tú pensaste de mí? Ahora no te asombres. Es que no sabes todo lo que he pasado y lo que soy capaz. Aquí en la calle es pa' hombres. Dime cuándo y dónde, pero no responde. Yo te digo ya yo le he vivido cuando sale la verdad. Y la mentira se esconde. Creen que puede pero no se atreve. Dicen que quiere matemática y no te conviene. No conocen a los míos, si se tira se muere. Que lo que esté conmigo se la beben. No tienen compasión, no tienen reversa. Se tiran con el gueto, salen en la prensa. Estaba la cosa mala, ahora se puso intensa. Le parece que un poco lo pienso. Es el momento, ahora verán de lo que estoy hecho yo. Dime lo mío y en la raya muero. Nunca podrán con el que no se dejo. Pues tírense hoy que contra todo puedo. Y no me dejo, yo no me dejo. La gente en el fuego, por esto muero. No me dejo, yo no me dejo. La gente en el fuego, porque por esto muero. Puedo con todo, lo hago de cualquier modo. Campeando por los míos que muchos me den de codo. Sigo brillando solo, voy a mí contra estos bobos. Traiga su combo y respondo con el negro y no lo. No lo conocen, pero conocen a Spital Wessel. Ellos corren como pulsos, los hombres se van hasta el hueso. Nadie es más hombre que nadie por haber estado preso. Si la verdad y te duela, pues papi brega con eso. Estos cabrones se creen que tienen de todo el pecho. Nadie es inmortal ni intocable, aguántate esto. Es mejor que no se tiren, que se cuiden. Yo no quiero saber cómo este fuego se siente. Mamá, bicho, tú no puedes conmigo. Quédate tranquilo y tú no lo coges en la frente. Ra, 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 ra. Verás cómo se siente. Ra, 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 ra. Hay que estar pendiente. Es mejor que no se tiren, que se cuiden. Yo no quiero saber cómo este fuego se siente. Mamá, bicho, tú no puedes conmigo. Quédate tranquilo y tú no lo coges en la frente. Ahora verán de lo que estoy hecho yo. Firmen lo mío y en la raya muero. Nunca podrán con el que no se dejo. Pues tírense hoy que contra todo puedo. Y yo me dejo. Yo no me dejo. No entran el fuego. Por esto muero. No me dejo. Yo no me dejo. No entran el fuego. Porque por esto muero. Yo no me dejo. ¡Nos vemos!